¡Aplausos! ¡Madre mía! KH7, la fórmula que funciona. La final de la Copa del Rey en Canal 9. Esta vesprada en directe desde el Buesa Arena de Vitoria, Valencia Basket Barcelona-Rigal. La final de la Copa del Rey en Canal 9. Y ese lanzamiento que se va finalmente fuera. Es que, es que como que solamente es una ampolla. Es que ni nada. O reciclas o collejas. Les excuses al FEM. El vidre al contenidor, ¿verdad? Ahora Elena te sorprenderá el doble. Por su eficacia. ¿Mi rastro de tomate? Y por su ahorro. Me encanta, me encanta. Elena, la eficacia que sorprende el doble. ¡Madre mía! ¡Toda esta cal! ¡Pero si la limpié con esto! Prueba con Viacal. No solo elimina la cal. También protege los azulejos y es tres veces más duradero que cualquier otro antical. Es realmente efectivo. Viacal. Protege tres veces más tiempo contra la cal. ¿Estás segura de que se come en el bocadillo? Tapa Negra les encanta por su sabor y textura y es rico en hierro. Con su bocadillo no te la juegues. Tapa Negra es único. Por fin, Avecrem 100% Natural. Para todas tus recetas. Ahora, más sabor 100% Natural. Mira, salteas la carne, añades verduras, agua y más sabor con el nuevo Avecrem. El único elaborado solo con aceite de oliva, ingredientes naturales y menos sal. Avecrem 100% Natural. Gallina Blanca. Saca el cocinero que llevas dentro. ¡Unizaber! Me molesta la garganta. Yo tomo Strepsils. Su acción antiséptica calma la irritación. ¡Tomo estribón! Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y para dolores de garganta, Strepsils con Lidocaína. Alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Has comprado los cereales? Sí, mamá. ¿Y los huevos? Sí, mamá. ¿Y la miel? También. ¿Y dónde están? Aquí. Cereales, huevo y miel. Chiquilín más que una galleta. Y ahora Chiquilín Energy con chip de chocolate. ¡Buenísimas! No soporto estas marcas. Estas marcas son restos de comida y de detergente que se pueden depositar en tu vajilla durante el aclarado. El abrillantador Finish ayuda a eliminarlos y así lo único que queda es brillo. Usa abrillantador de Finish, el único recomendado. ¡Madre mía! ¡Toda esta cal! ¡Pero si la limpié con esto! Prueba con Viacal. No solo elimina la cal. También protege los azulejos y es tres veces más duradero que cualquier otro antical. Es realmente efectivo. Viacal. Protege tres veces más tiempo contra la cal. Vivir el café es disfrutar del mejor aroma y el mejor sabor. En la mejor compañía. Y tú, ¿lo bebes o lo vives? Bonka, de Nestlé. ¡Uy! ¿No has puesto suavizante? Sí. ¿Me huele bien? Pues habrá que echar más. Si tienes que echar más para conseguir frescor, ¿dónde está el ahorro? A diferencia de otros más baratos, un tapón de flor es suficiente para obtener todo el frescor. ¡Qué diferencia! ¡Flor, todo el frescor en un solo tapón! ¡Pagad la hipoteca! Después de diversos suicidis d'afectat, alguns bancs se ho estan repensant. Nosaltres hem acompanyat una dona a negociar en el banc. Dilluns en Societat Anònima, volen saber què ha passat en els nostres diners. Per que sempre guanya la banca. La coloración entra en una nueva era. Garnier inventa Olia. La primera coloración permanente sin amoníaco potenciada por aceites. Tecnología revolucionaria. El aceite hace mucho más que nutrir tu cabello. Propulsa el color a lo más profundo del cabello. Máximo poder colorante. Mejora visible de la calidad del cabello. Cero canas. Confort óptimo del cuero cabelludo. Olia. La coloración que marca un antes y un después. Olia. Creado por Garnier. Están ítem Canal Now. Recorre la ruta de la seda. Están ítem Canal Now. Recorre la ruta de la seda. Estás en tu limusina y bajas la ventanilla. ¿Qué podría ocurrir? Tienes dos conductores alérgicos a la ropa. Solo hay una forma de saber qué ocurrirá. Press to play. Nueva Playboy VIP para él y para ella. El día de los enamorados. ¿Alguna historia hay que contar? Luis Tosar. Daniel Brun. Cargo. La final de la Copa del Rey en Canal Now. Esta vesprada en directe desde el Buesa Arena de Vitoria. Valencia Basket Barcelona Rígal. La final de la Copa del Rey en Canal Now. Es que no tengo sitio. No me vengas con cuentos o reciclas o collejas. Las excusas a la basura. El vidrio al contenedor verde. Generalidad. No soporto estas marcas. Estas marcas son restos de comida y de detergente que se pueden depositar en tu vajilla durante el aclarado. El abrillantador Finish ayuda a eliminarlos y así lo único que queda es brillo. Usa abrillantador de Finish, el único recomendado. Madre mía, toda esta cal. Pero si la limpié con esto. Prueba con Viacal. No solo elimina la cal. También protege los azulejos y es tres veces más duradero que cualquier otro antical. Es realmente efectivo. Viacal. Protege tres veces más tiempo contra la cal. Gafas Mangle. New Collection. 75 euros con cristales incluidos. Solo en Opticale. Con Príncipe, tus hijos se imaginan que están viviendo grandes aventuras. Para darles todo lo que necesitan, Príncipe, una galleta con delicioso chocolate y un montón de cereales. Príncipe, la fuerza está en ti. Yo no tengo tiempo para estar todo el día aquí metida en el baño. Tengo cosas que hacer, llevar a los niños al cole, trabajar. Y antes el baño era lo que más me quitaba tiempo. Porque lo limpiaba y en nada volvía a estar sucio. Hasta que probé Silitbank. Mira la mampara. Si es que es increíble. Y así, pues dura días y días. Silitbank es hasta cuatro veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Ahora limpio una vez y ya no pierdo el tiempo repasando. Silitbank. La suciedad se va en un bang. Descubre también Silitbank Espuma Activa. Limpia fácilmente grandes superficies sin esfuerzo. Fíjate. Impecable. Pruébalo. Yo, María, me entrego a ti, Nico. En tus noches en vela y en tus primeras veces. En tus caídas y en tus porqués. Para mimarte y cuidarte todos los días de mi vida. Hay amores que huelen a Nenuco. Y ahora la colonia Nenuco en spray. Perfecta para llevar. ¿Pelo seco y encrespado? ¿Mi terapia? La calidad inspirada en spa de Pantene Suave y Liso y su nueva Hidramus. Su provitamina B5 penetra en el pelo hidratándolo al instante. La suavidad y el lujo de un tratamiento spa. Es como tener el spa en casa. Pantene. Pelo tan sano que brilla. Vengo a hablaros de los placeres de la carne. Vaya, la oposición. Hablemos de carne. Y ternura. ¿Ya te estás poniendo blando? Blando no. Tierno. Tiernísima. Venga, todos entregados al placer de la carne. Nuevos extratiernos del pozo con su proceso especial y exclusivo de marinado. Carne tierna tierna. Extratierna. Y de sus propias granjas. ¡Qué demorios! Actúa cuando la piel es más receptiva, mientras duermes. Por eso reduce en solo dos semanas. Somatoline Cosmetic. Funciona. Son los nuevos extratiernos del pozo. Carne tierna tierna. Extratierna. Por fin, Avecrem 100% natural. Para todas tus recetas. Ahora, más sabor 100% natural. Mira, salta. Dijunsen Societad Anónima. Todo solo comer banco. Todo para el banco. Todo para el banco. Todo está a punto de comenzar. Se apaga el semáforo. ¡Guau! ¡Qué salida tan espectacular! Se acercan a la primera curva. Hay mucha tensión ahora mismo en el box. Y sale rapidísimo. Se sube por el piano. ¡Ojo que comienza a llover ahora mismo! Última recta y bandera de cuadros. ¡Madre mía! KH7. La fórmula que funciona. Soy Chuck Bartosky, fracasado. Adicto a las bolas de Kisham. Los últimos dos años hemos protegido a Chuck del mundo. Te quiero. Pero ahora, tenemos que proteger al mundo de Chuck. De Dijunsa Divandres, Chuck. ¡Cómo mola! Yo ya soy un espía. Y después, ¡els Gormans te esperen! Vivir el café es disfrutar del mejor aroma y el mejor sabor en la mejor compañía. Y tú, ¿lo bebes o lo vives? Bonka, de Nestlé. Es que, como el contenedor está una mica... Es que, es que, es que... O reciclas o collejas. Les excuses al FEM. El vidre al contenidor, Bert. Generalitat. Ahora Elena te sorprenderá el doble. Por su eficacia... Mi rastro de tomate. Y por su ahorro. Me encanta, me encanta. Elena, la eficacia que sorprende el doble. ¡Unizaber! Me molesta la garganta. Yo tomo Strepsils. Su acción antiséptica calma la irritación. ¡Tomo estribor! Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y para dolores de garganta, Strepsils con Lidocaína. Alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Durante más de 40 años, en Colón nos hemos retado constantemente para proporcionarte la mejor blancura. Hoy en Colón nos hemos vuelto a retar. Acabar con más manchas difíciles como las de hierba y chocolate. Para ello, unimos a la experiencia de Colón la eficacia de Vanish Quitamanchas. Su fórmula reforzada con los agentes quitamanchas de Vanish te proporcionará resultados impecables. ¿Puede tu detergente con este reto? Nuevo Colón con agentes Vanish Quitamanchas. Nariz tapada. No conozco esa sensación. Rinomer limpia, descongestiona e hidrata de forma natural. Rinomer, la marca número uno en descongestión nasal. El caldo gallina blanca ha cambiado porque le hemos quitado la prisa. Y es que cuando un caldo se hace de prisa, la olla es una lucha. El apio insulta al pollo, las zanahorias y los puerros ni se hablan. Ahora al nuevo caldo gallina blanca le añadimos tres horas a fuego lento. Y la olla es una danza de ingredientes naturales. El pollo se abraza con las verduras. Las zanahorias le escriben poemas a los puerros. Las cebollas lloran de emoción. Y así hacemos nuestro nuevo caldo casero gallina blanca. Ahora 100% natural y cocido a fuego lento durante tres horas. Nosotros ponemos el tiempo y tú lo disfrutas. Nuevo caldo casero gallina blanca. Casero como yo quiero. Gallina blanca, saca el cocinero que llevas dentro. ¿Lavarías con una esponja sucia? Nunca. ¿Y si tu lavadora estuviera sucia? Aunque no lo puedas ver. En cada lavado se acumulan cal y residuos impidiendo mejores resultados. Utiliza siempre Calgón 2 en 1. Evita la acumulación de la cal y ayuda a eliminar los residuos. Porque una lavadora limpia... Mmm, da mejores resultados. Calgón 2 en 1. El único recomendado. ¿Otra vez ardor de estómago? ¿Has traído Gaviscón? ¿Gaviscón? Sí, Gaviscón. Venga chicos, ¡vamos! Necesita el alivio de Gaviscón. Gaviscón alivia rápidamente el ardor porque evita el reflujo al crear una balsa protectora en el estómago. Ah, mejor. Sí, ¿qué alivio? ¿Bailamos? Gaviscón. Alivio del ardor por reflujo. Lea las instrucciones de este medicamento y consejo. Tres la carne. Añades verduras, agua y más sabor con el nuevo ave creme. El único elaborado solo con aceite de oliva, ingredientes naturales y menos sal. Ave creme 100% natural. Gallina blanca. Saca el cocinero que llevas dentro. Yo siempre he usado antical pensando que así protegía la lavadora. Pero se rompió. Claro, uno cualquiera nos sirve. La cal y la suciedad se acumulan en el interior de la lavadora hasta estropearla. Lo que realmente funciona. Calgón. El único 2 en 1. Evita la acumulación de la cal y ayuda a eliminar los residuos. Ahora está protegida. No corras riesgos. Elija Calgón. ¿Bregadero atascado? La solución Desktop Turbo. Elimina los atascos en solo 5 minutos. Desktop. Experto en tuberías. Sinex en Cidepix. Alivia la congestión nasal hasta 12 horas. Léa las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Sabías que en Bosch hemos diseñado un lavavajillas que si lo necesitas lava el triple de rápido? Y para conseguir resultados brillantes, Bosch solo recomienda Finish Quantum. Por eso Bosch te regala 6 meses de Finish Quantum. La marca número 1. Lavavajillas con varios PID desde 475 euros. Bosch. Innovación para tu vida. ¡Madre mía! ¡Toda esta cal! ¡Pero si la limpié con esto! Prueba con Viacal. No solo elimina la cal. También protege los azulejos y es 3 veces más duradero que cualquier otro antical. Es realmente efectivo. Viacal. Protege 3 veces más tiempo contra la cal. Mamá, tú a mi edad tenías picores, ya sabes. Ahí. Hija, a tu edad y a la mía. Mira. Yo uso dermovagisil. Dermovagisil es una crema para la zona vaginal externa que elimina rápidamente el picor. ¿Notas cómo desaparece? Dermovagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Uy, ¿no has puesto un suavizante? Sí. ¿Te huele bien? Pues habrá que echar más. Si tienes que echar más para conseguir frescor, ¿dónde está el ahorro? A diferencia de otros más baratos, un tapón de flor es suficiente para obtener todo el frescor. ¡Qué diferencia! Flor. Todo el frescor en un solo tapón. Vivir el café es disfrutar del mejor aroma y el mejor sabor en la mejor compañía. Y tú, ¿lo bebes o lo vives? Bonka de Nestlé. Ahora Elena te sorprenderá el doble. Por su eficacia. ¿Mi rastro de tomate? Y por su ahorro. Me encanta, me encanta. Elena, la eficacia que sorprende el doble. Eres un puto polizonte. Va infringir el Codi de los Mariners. Quiero volver a casa. Arriesgando nuestro barco. Se enfrontará a la superstición. Han vuelto. ¿Quién es? Sé que lo sabes. Echa el vestido, cierra los ojos y duérmete. Y sobreviure será un mal sol. ¿Qué van a hacer conmigo? Depende de ti. O estás con nosotros o contra nosotros. Esta nit cargo, amb la participación de Radiotelevisió Valenciana. Diyuns en Societat Anónima. Todo solo con el banco, todo para el banco, todo para el banco. Ultras farmacéutico. O una speciale. Solo restaurante tiene tanta variedad. Restaurante. El auténtico sabor de pizzería de Dr. Edgar. Con la laca Volumen de Pantén, paso de un pelo lacio a un pelazo con volumen que se mantiene hasta 24 horas. Descubre la laca Volumen de Pantén. ¡Oh, oh! Chocolate, el enemigo de los disfraces. El Dr. Mancha Oscura ataca de nuevo. ¿Puedes arreglarlo? Yo puedo. Le ponemos una gotita de Fairey antes de meterlo en la lavadora y... Si confías en Fairey, prueba su nueva arma. Fairey Detergente para la Ropa. Presentamos un nuevo Fairey formulado para ayudarte a eliminar las manchas de tu ropa casi sin esfuerzo. Toma, un nuevo superpoder. Nuevo Fairey para la Ropa. El milagro antimanchas. A mí me gusta tener el baño impecable. Perfecto. Pero a veces hay suciedad que no sale con nada. Y eso da una rabia porque es que parece que no has limpiado. Antes me pasaba con la silicona de la bañera. Quedaba negra. Y es que no había manera. Hasta que pruebes Silit Bang, lo echas, lo dejas actuar y arranca la suciedad. ¿Ves? Limpísimo. Silit Bang es hasta cuatro veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Esto sí que es limpieza. Silit Bang. La suciedad se va en un bang. Descubre también Silit Bang Espuma Activa. Limpia fácilmente grandes superficies sin esfuerzo. Fíjate. Impecable. Pruébalo. ¿Un caramelo? No, gracias. De acuerdo. Venga, a por todas. ¿Y quién los ha inventado? Unizaber. Me molesta la garganta. Yo tomo Strepsils. Su acción antiséptica calma la irritación. ¡Tomo estribor! Strepsils. Primeros auxilios para irritaciones de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Uy, ¿no has puesto un suavizante? Sí. ¿Te huele bien? Pues habrá que echar más. Si tienes que echar más para conseguir frescor, ¿dónde está la hora? A diferencia de otros más baratos, un tapón de flor es suficiente para obtener todo el frescor. ¡Mmm, qué diferencia! Flor, todo el frescor en un solo tapón. No soporto estas marcas. Estas marcas son restos de comida y de detergente que se pueden depositar en tu vajilla durante el aclarado. El abrillantador Finish ayuda a eliminarlos y así lo único que queda es brillo. Usa abrillantador de Finish, el único recomendado. Esta es la historia de un flauta lúgubre, una risueña niña y una hiriente espada. Un guerrer retirar ha de tornar a agafar la espada. Cuando se te huella alguien, su último sonido es como el de una flauta lúgubre. Una película de aventuras, sentimientos y arts marciales. Dimar Salanit en Canal Now, el camino del guerrero.